hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo automotriz y bueno ahora les voy a hablar de este porche 911 turbo de 3 litros del 74 que ahora llega a la familia lego y bueno uno de los 911 más icónicos cambia sus piezas por los bloques de lego para entrar en la cada vez más abundante gama de gama speed champions de de este fabricante danés juguetero y ahora hablaremos de aquello bueno como sabemos la familia la línea lego speed champions está ganando mucho protagonismo últimamente no sólo porque sea una forma muy asequible y simpática de tener alguno de los modelos más famosos del mundo automotriz sino que o porque sea la protagonista de del del próximo de todo un dc dlc dentro del espectacular juego forza horizon 4 y bueno sino porque cada vez más ejemplares se suman precisamente a esta a esta línea y bueno el el último el último es este clásico porche 911 turbo 3 de 3 litros de 1974 uno de los modelos más icónicos de la saga 911 de la alemana porche y bueno estaba compuesto por 180 piezas este set y este se llega en un color blanco incluyendo a un piloto con su casco y tres conos con los que montaron pequeños la balón y bueno además cuenta con el habitual sistema de techo pliegable para poner el volante para poner a esta misma persona el volante y como puede verse no le falta detalles sus agresivos para choques y paso de rueda así como por así como por supuesto su icónico y salvaje leerón trasero cola de ballena están recreando con mucho con mucho con mucha cosa este auto y bueno en total el modelo tiene como largo 15 centímetros como ancho 6 centímetros y y cuatro como como alto y estará disponible a partir del mes de agosto con un precio que va a ser de 14,99 euros algo así como 20 millones de o sea 20 mil pesos chilenos y bueno el modelo en que subía fue toda una referencia en su categoría con un motor refrigerado a través de aire con con una potencia de 260 caballos fuerza también está presente en un kit más completo acompañado a su pariente más moderno de competición el 991 rs además tuvo una aparición a tamaño real en el museo en el museo de la marca porsche precisamente la ciudad alemana stuttgart y con esto me despido nos vemos adiós que me fuera chau